Cuando las demás Cuando dices no Cuando sos infiel Cuando nada das Te vuelve Cuando haces llorar Cuando discutes Cuando te crees Mejor que todos Vuelve Cuando haces la paz Cuando gracias das Cuando abrazas a un enfermo Siempre vuelve Cuando compartes Cuando sonreís Cuando das sin esperar También te vuelve Vuelve Todo vuelve Vuelve Cuando no pierdas La vida te vuelve Cuando haces el mal Te vuelve Y si das amor También Vuelve Cuando no pierdas La vida te vuelve Cuando haces el mal Te vuelve Y si das amor También ¿Quién? ¿Quién? Cuando haces la paz Cuando te das mal Cuando discriminas A un hermano vuelve Cuando perdonas Cuando te arriesgas Cuando te arriesgas Cuando está tu corazón Cuando te arriesgas Cuando te arriesgas Cuando te arriesgas A un hermano vuelve Cuando haces la paz Devuelve, y si das amor también Devuelve, tu vida también Devuelve, tu vida es el mal Devuelve, y si das amor también Devuelve, tu vida es el mal 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 Devuelve